Poblado Poblado No hombre Tengo que explotar a sus aldeanos No me dijeron porque no puedo poner Dejándose Ay ayuda Pero no despejado algo No se Debe estar un sitio donde cabía y no me lo dejaba poner Me va a tocar ¿Dónde has aparecido tú? No se En un bosque En un bosque Pero ahora cuando habrás ir esto te lo quiero a ver Ahí No se abrirá abierto ya Joder Has tenido Una suerte Puto repatidón Puto palacio El cabrito Tardiendome cosas Porque me sale el pavo este Cada vez que entro en Twitch El pavo este del No duerme, ese es un normal ¿Quién? El tío ese que hacía ese Ah, el de la ASMR Yo creo que el cabrito Está aprovechando Que está en portada Para quedarse todo el puto mes entero De portada Y está haciendo una extensible De día y noche No se, es una cosa igual Estás en la selva Donde estábamos No, no, no Vuelvete para la selva interior Que hay una casa por ahí Que es donde estamos nosotros Espérate Lo primero Ya sabes lo que me toca Teclas Ah, bueno Puto zurdo Control izquierdo ¿Control izquierdo? ¿Por qué control izquierdo? ¿Por qué control izquierdo? ¿Por qué control izquierdo? Por derecho Espacio O sea, no Saltar esto Ay, mira que bonito Te dice cuando Te los Combinas y todo Caminar Bien Acción Escripción izquierdo De derecho Central El inventario A la E Inventario E E E E E E F ¿Qué es esto? No, me voy a... Esto antes No Aquí Esto alimento Bueno, espérate ¿Y qué me he puesto aquí? Ah, saltar, correr Oye, ¿no hay una tecla Para que estar siempre corriendo En vez de estar... Apretar una? Eh... No Ah Bueno Es que realmente Realmente puedes correr de dos formas O con el control O Y pulsas dos veces la tecla de adelante Hacia adelante Juego ya Juego ya Vaya Vaya shit Cargar barra de objetos Guardar barra de objetos Abrir chart Lo bueno de esto es que así me entero de los comandos, eh Ya está Uy Uy, que bien Una arañita Ey, Luis Fu Luis Fu Es que lo tengo aquí en Minecraft No sé por qué No me puedo cambiar a... 1070 Espérate ¿Por qué? ¿Por qué me abre el inventario cuando hago clic? Joder Eh... No Inventario, normalmente La... No la voy a ir Oh, gracias Ha parado de llover Eso es porque estoy... Porque he llegado Eso es... Ah, mira Es que tengo un conflicto aquí A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Eh... Yo tengo hilo Elon Musk Acabo de entrar y lo primero que pillo es un Elon Musk Ya... Encima un hilo Ya tengo... Ese es por el follow Wafai Eh... Tú... Tú ya estás fino de follows Luis Fu Oye, ¿estos cajones los puedo investigar? Eh... Perdón Eh... He sacado de tir en una de las camas Ay, mira, se me tenía un ascamado preparado y todo ¿Cómo me...? Bueno... Este es algo Eh... Botón derecho Hay que buscar un sitio Un sitio Un sitio Uy... ¿Dónde te pasa? ¿Dónde te pasa? Claro, ya... Me extrañaba a mí que no te dejara Te he visto espadas ahí y todo, pero bueno Eh... Sí, pero la de diamante no la coges todavía Ya no Eh... Hay hierro por aquí Hace el... Lo que puede hacer el hierro Dios, tengo... Deja vu del... Del Uber Racing Ahora mismo El hierro es eso que tienes, el tercero de la última fila Tercero de la última fila Calingote de hierro Eh... ¿Pilló todo? Vale, ¿y ahora? Eh... En la mesa tendrás que hacer un... Un pecho completo de... Casco, armadura... Lo que te llegue Pepita de hierro Ah, claro, esto había que separarlo, ¿no? Para... para que saliese... Eh... No, la pepita, por cierto Que yo digo pepita también Ah... Te hago un bloque más de hierro Pepita no, no, es pepita Pepita es si solo pones una Ah... ¿Qué me hago? ¿Un casco? ¿De todo, no? De todo lo que... Sobre todo el peto El peto... El peto... El peto, me peto Ahí está Y ahora te lo hemos hecho Pantalones que son importantes Si no... Te impedirás Ya está, ¿no? Y... Te quedan dos Que con dos solo te puedes hacer unas palos No... Te necesito un palo Eh... Un palo... Un palo... Tienes un palo... ¿Más un palo? ¿Qué es el ahí? ¿Palo? ¿Quieres un palito? ¿Quieres un palito? No el que... No el que está pensando ¿Quieres un palo? No... Al izquierdo Ahí... Gracias, buen palo Enorme No los seis más grandes Eso dijo ella Eh... A ver... ¿Cuál era el inventario? Ya se me ha olvidado Eh... Vete a la mesa Botón derecho en la mesa Wafai, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué pasa si me banean? Jaja Pues si te baneo, te baneo Eh... ¿Cuál era el inventario? No sé si me has dicho Botón... Botón derecho A ver... ¿Para qué? Para... Botón derecho en la mesa No, para equiparme yo mis cosas Lo que... Vale... Eh... Mira, truco... Ponte... Ponte... Eh... Las botas, por ejemplo ¿Las botas? Sí Ahí... Y ahora botón derecho Ah, mijo No puedes hacer otra cosa Porque no vas la forma rápida No te dejo el palo Eh... Para los llevadores Que tienes que hacer a torsadores Un palo Un palo De hecho, vamos a ir a minar Para que te puedas hacer Los pincelos, pero... Hierro, no te digo Bueno, aquí cobre Pero bueno, el cobre no vale para un pimiento Bueno, aquí... Mira, aquí hay sistemas de hierro Toma, por esto 6 Hazte... Un pico Y un hacho Un pico Un pico Y hacha Un pico Y un hacha Necesito... Mmm... De todo Para hacerme... Creo que necesito otro palo Otro palo Mira, coge madera Un pico Un pico Bajo madera ¿Dónde está? Eh... ¿Tablones de jungla? Eh... Sí, por ejemplo Aunque el proceso sería, coge en vez de los tablones de jungla Mira, el proceso sería ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Revienta puñetazo su marrón Esto es caca Para hacer galletas Tronco de jungla Vale, yo esta mierda la hago palitos, ¿no? ¿Pero cómo la hago palitos? Vale, ahora Te pones en el inventario normal En el pequeño, en el de 4 En el de 4 Que será con la E Y Mira, esto es como el Uber Ewing Ahora mismo Y Ahora Te pones un tronco Tablones de jungla Y te harás los tablones de jungla Y ahora cómo hago el puto palo Vale, con los tablones de jungla Quita los Esos que te sobran, ¿vale? Y ahora pones Uno arriba y otro abajo Ah, que viejo Ya, ya Me voy a subir los amigos Vaya, voy a ocurrencias Ahí Por si no los ves O sea, por si no ves la pantalla Uy Hemos dicho un hacha, ¿no? Un hacha y el pico Sí, sí, el pico lo tengo ya ¿Y una pala? No Te queda uno De plata Y de plata Plata No, me he quedado Me he quedado sin hierro Nada, nada No puedes hacerte la pala Te podrías hacer una Con lo mismo Y piedra Vale Voy a poner con el pico Nos vamos de expedición Te puedo romper la casa A ver si consigo así hierro Esto es piedra No, libertad para las vacas Llama a Greta Tigrito Vale Clic izquierdo Y coge aquí Vale Coge Tres Pero bueno Dos Dos realmente son malos Vale Coge la semillita ¿Has visto que hay Las semillitas? Sí Vale Plata la Aquí ¿Dónde? ¿Dónde es eso? ¿Dónde has quitado? No, esas no Esas no Esos cacau ¡No! ¡Ja, ja! Mierda Ya leo No me deja plantarlo Solo me deja Joder Solo me deja romperte Solo me deja romperte Los dos estos Sí Ah, coño El uno Joder Ahora Es que no te enteras, macho En este ahora no se puede Porque él ha quitado No es tierra de plantilla Ahora Hay que hacer otra cosa Pero bueno Coge ahora Si coge El El que llevamos antes de la mano El amarillo Ah, y si pongo cacao en el este No se transforma O algo Eh, no Tienes que ponerlo en los árboles 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 Tengo que coger de aquí Y tú le das A un sitio donde no haya Ahí Y esto que hace Eh, cacao Ah, pues vale Cacao Cacao No, entonces no Quitame esta mierda Putos palacitos Putos palacitos Dale A una Y a otra A comer bonitas ¿Dónde está? Ah, mira Oye, que chiquitilla Fuera, vacas Estén muy gordas Oye, que chiquitilla Oye, bonita O sea, que follen Y que hagan aquí Y parece esto Un Están follando Todo el día Qué sádico Mira cómo voy a mirar Chiquitita Que sepas que vas a morir Pero bueno Sí, sí Porque aquí las pequeñitas No dan carne, ¿no? Ni nada No, no Las pequeñitas no dan carne Pez que ñines Vale Esto Es una alfombra Si tú saltas en un Como son medios Son más largos Y un bloque normal No llega Entonces Truco Le pones una alfombra ¿No se puede hacer parkour? Pues no No, no, no se puede No se puede Si no hay una media alfombra Otro medio bloque No puede Pues nada A ver A ver A ver Socorro Voy a dejar el volumen de esto Porque Ah, pero la música de Minecraft Es por lo menos Así relajante La enrox es que es aleatoria Y te quedas un poco Ah, sí Al infierno ¿Qué has hecho aquí? Tienes una Una mamorra aquí De picor De picor De picar Sí Mira, este pico Tiene una cosa muy curiosa Está encantado Sí ¿Ves que pone El tag? O Si tú lo tienes en español Te pondrá toque de seda Toque de seda Daño de ataque 2 Velocidad de ataque ¿Y eso qué? El toque de seda El toque de seda es que Mira, yo si Pico ¿Vale? Es que la piedra se ha convertido De piedra A piedra básica Sí ¿Vale? Ahora pica tú con ese pico Es piedra No piedra básica Amigo Y con eso Con ese encantamiento Puedes romper Puedes romper Cristales Y no se rompen Bloques de hielo Y no se rompen El hierro No se rompe Y se convierte En una pepita de hierro Sino que sigues Llevándote El bloque de hierro ¿Sabes? Sí, sí Toque de seda Vale Ese es un hechizo No lo uses mucho Porque el pico Eso es un punto pico De oro de mierda Y eso se resgasta Echando Pues vaya Hay que buscar Una manera De quitarle el encantamiento A ese pico Y ponérselo a A uno tocho De diamante Libro encantado Aspecto El horno de El ahumador Filetasado 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 Vale Ya tengo filetes Para parar un tren Vale Ya tengo filetes Semilla de sandía Joder, no puedo... Ah, bueno, sí, aquí he cagado ¿Qué es eso? Madera hay aquí para dejar ¿No hay algún botón para autorrellenar? Sí, hay atajos de botón, pero tú como lo tienes cambiado no sé cómo lo he tirado Ay, creo que lo se ha tirado Creo que lo se ha tirado al suelo Lo que llevo Vale, vete a la mesa y hazte un ¿Qué necesito para el cofre? Eh, madera Madera, tablones de jungla A ver Eh, cofre Está cofre, me ha saltado Aquí Maderita Vale, ya tengo uno Ahí, vale Pues con los, no sé No sé cómo podríamos poner Es la antorcha esta, ¿no? Es uno chiquitito Eh, yo creo, mira a ver si lo puedes poner así Eh, si tea Ahí, vale Dios Parece un Yo qué sé Antes no se podían poner cofre encima del otro Porque supuestamente pegaba la tapa en el... Técnicamente no está encima del otro O sea Ya, ya, ya Pero lo detectaba Está como... No sé Ahí haciendo un voleo Un vuelo De hecho si abres la tapa se ve como atraviesa el otro Hostias, Andrés ¿Qué haces aquí? Súper gigantesco Grandes iles ¿Qué tal, tío? Señor Casca Te ve mal, señor Casca ¿Qué haces aquí? Casca Es un... ¿Cómo llamarlo? A un compi de otro canal Bueno, de otro canal Sí, de... ¿Qué? Lo has oído, dicen los de Arabás No, Arabás y la Casca Sí, sí, sí Bueno, aquí en Aragón Por su nombre se puede hacer Acá esperando comienzo el Raver del cabeza Sí, luego le haré una raíz Porque no... Bueno, una raíz A ver... Es que si le hago una raíz al... Al formansobar le diré en mi cara En gran... Mira, dos personas Pero, ¿por qué todos los seguidores que tiene? Son seguidores de Thorman ¿Qué te dicen? No sé, dímelo tú Tú eres un seguidor de Thorman Según esa lógica Yo no soy un seguidor de Thorman Entonces, ya está Ya te has quedado atontado Tengo una mistura de... De seguidores Tengo seguidores de... Tengo seguidores de Thorman De Sassel De Sui De UTBH De... No sé Vamos que me... ¿Tú qué seguidores tienes? De ayer a hoy Que no... Que me contaste algo raro Sí, sí, sí Vamos a ver el pario Tienen que hablar de política De vez en cuando, ¿cierto? Correcto Para nada Si no estaba rayando al momento Se lo hace igual Cien Sí, aquí hablo de política Generalmente Este es un canal Muy, muy políticamente incorrecto Por así decirlo Ni que fuese aquí, ¿sabes? Un super mega canal o algo De hecho, Luisete también es Políticamente, ¿a que sí? Luisete Oye, me hará 64 la torcha El que cago con ellos Vale Luisete es Política Sí, sí, sí Somos todos de una secta Nunca mejor dicho Nada Yo para la secta no trabajo A mí esto de... De hecho, puse... ¿Viste lo de... Lo de la chica esta Que se pone los pronombres Que dice que es Siger Y le mete una hostia al gato? No, no, todavía el gato Es el que juega el vídeo Qué guapo Nice Me pasa de una que otra Suena bien Bueno, muy bien, tío Sí, yo... Yo empecé a seguir a Zorman Por el vídeo del feminismo Del... Feminismo Del feminista moderna La canción Y ahora es la canción Es la música La canción prohibida De Zorman Porque en cuanto ponga eso Ya sabes Se le echan los tolerantes Encima A cancelarlo ¿Cómo era? Los hombres van a arder Mujeres al poder Soy feminista Moderna Los primeros Los primeros Los tocos Los que se ha compartido El judío Desde... Ya En el proyecto A un bonito De esas cosas Son los primeros Que dirían Pues ya no te llamamos No sé qué ha pasado Pero ya no te llamamos Para hacer más Pero yo creo que esos Esos Para... Muchos de esos Para sus adentros No son... ¿Sabes? No, no No, no Pero... 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 Ya Se lo callan Porque... Porque no les interesa Básicamente Les interesa decir Ay, mira, sí, qué chupi guay Que somos todos Y... Pero por dentro Están diciendo Vaya Vaya panda de taraos También Yo pensas que no... Pues hay gente que no se lo calla Zorman no se lo calla Muchas veces le echan pelotillas Ahí en plan... Por ejemplo Una vez estuvieron hablando En el podcast este Que hacen de Z Y él dijo Él ya dijo Como que Bueno, tampoco hace falta irse A no sé dónde Porque estaban ya hablando De... De Franco y tal Y dice Dijo Bueno Dijo Zorman Hoy en día también tenemos ¿Sabes? Como diciendo Tapos de flipes Que... Hay dictadores Que en Oriente Medio Y por esos sitios También hay Ahora mismo en activo Muchos dictadores Y... Y digo Vaya corte Y metió el Zorman ahí Es un punto amo el Zorman La verdad Mira a ver si me puedes ir poniendo Las cosas por ahí Lo que pasa es que No sé Se tienen que callar las cosas Por eso Por los Entre comillas Tolerantes Pero ahí no Que hay que ir Ah coño Espera Soy súper dotado Si yo también Miraba a UTVH A Libertad y lo que surja Y a David Santos Ojito Casca tío Me hace fan tuyo Yo también Lo sigo Bueno a David Santos Ya no sé si deja de seguirlo Como tenían Le venían unos prontos Muy raros Que David Santos Era de Podemos Antes ¿Sabes? ¿Era de Podemos? Si, 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 si ¿En serio? Si De hecho Si te contase Todos estos streamers Entre comillas Facher Al inicio eran La mayoría Por no decir todos Pero eran Votantes de De izquierdas O sea Alineada era Votante de izquierda unida Pero vale Pero les veo más Más de rollo Me ha descaudado La izquierda Si, si, si Pero Pero Ahí va Oye Porque me No me interesa Una hostia Coño Vale No, no, no David Santos Era de Podemos Cien por cien Y se pasó a Vox O sea Es un Es un señor de extremos El cabrito Eso lo contó todo Infoblogger Que le estuve viendo Un día Dijo Lo dijo claramente Dijo David Santos De Podemos era Alienada Votó a izquierda unida UTVH Al PSOE Votaba O sea Y bueno Y Fernanda La novia de UTVH Ya le viste ahí Bailando con Con Pablo Iglesias En su día En un programa Que tenían En un programa Que tenían El Coletas Este El Pablo Iglesias De los cojones Un bloque Solo un bloque De hierro Pero te ponga vergüenza A lo mejor A lo mejor habrá otro Por ahí En un En un programa De estos que hacía El Coletas Salió bailando Ahí Fer O sea Fer era Estaba con Con el club De Pablo Iglesias O sea Cuando estaban En la universidad Y toda la historia O sea Es muy gracioso Porque luego Todos estos Al ver lo que era La izquierda Y todo eso Cambiaron Bueno Cambiaron Sí, sí Unos mangantes Diz Andrés Que no lo he leído Segundía Libertad Y lo que sujera Comentó Feminista Moderna Y de Daisy Sigo a Zorman Ah, pues mira Joder, pues entonces Seguimos a Zorman Por la misma razón Yo es que el día Que había El día que vi Hace un montón de años El día que vi El vídeo Feminista Moderna De Zorman Dije Este tío Merece todos mis dieces Pero por echarle Por echarle huevos Al Claro, claro Ya no sé el hecho De si lo piensa realmente Eso O no lo piensa Al menos de tener el valor De hacer un vídeo Distinto Sí, sí En contra Con una canción En contra De los zumbados Estos que soportamos Hoy en día Y además Es que ese vídeo Lo hizo En realidad Fue una respuesta A los comentarios Haters Que le pusieron Por otro vídeo Que hizo De coña El de Lesbiana Moderna Sí, sí Y eso le ha traído Problemas O sea El de Kani El de Kani Por el de Kani Le quemaron el pelo O algo así Un día Sí, sí, sí Están Son Kani Tío, ¿qué esperabas? Oye, ¿se han extinguido Los Kani Porque hace ya muchos años Que no Los Kani Los Emos Y todo esto Hago una coña Con los Emos Pero ahora mismo Prefiero no hacerla Pero no te la puedes imaginar ¿No? ¿Es Morroal? No Es que al final No, no lo voy a decir Es muy gore Luego te lo digo Vale, vale Espera Te lo voy a poner Por el Discord En privado O te lo pongo En el Discord En el general Es que no Joder Es que es muy Mira Esto lo he puesto No lo leas Que te conozco Vale, vale, vale ¿Lo has visto? Sí Pero eso es lo que ellos quieren Era lo que ellos querían O querían, ¿no? Era lo que ellos querían Era lo que querían Más bien, ¿no? En fin Ya no hay Es verdad ¿Dónde están? Pues digo Al final Al final Sí que Bueno Hostias Joder Vaya Vaya espectáculo Lo de las Las hijas del Z Paro Con el Con la piba Con los del Norteamérica Los presidentes Ya no sé Está Lo ama, ¿no? En fin La madre que los parió Vaya Vaya imagen de España Que estamos dando Entre Entre la que vimos Con estos Siempre Siempre que tenemos Algún psicópata De estos Socialista Damos una imagen Lamentable Ahora el Antonio Antonio Mira Hierro No, esto es oro ¿No? Ojo 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 Oro puro En vez de romperse Como se rompe Con el Siltach Coges el bloque A ver Sí, porque lo que he pillado Es una cosa He pillado Oro en bruto He pillado Y supongo que con el otro Me dará el bloque entero ¿No? El bloque entero Entonces La gracia es Con Siltach Con Siltach Te vas a Siltach Y luego te lo llevas a casa Y consigues El hechizo De 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 Bueno, hay un hechizo Que hace que La probabilidad De que te salgan Más Más Menas No, si salgan De esos Cierro el juego Eh, sí Para Que salgan Más Más minerales Exacto Vale Hombre Ok Quinta Que pico Creo que ya Espérate Este no lo he pillado Voy a picar aquí A ver si No Ya creo que no hay más Bueno Pues sigo yo Picando voy Picando vengo Tenemos que jugar más Al Minecraft Estamos jugando al Minecraft Y digo yo Tenemos que jugar más Al Minecraft No sé De que va De coches Eh He encontrado Alguna cosa rara Eso es Eso es La electricidad Del juego Ah Rens Rens Que cojones Se me ha caído La tierra encima Eh, sí Graba Mira Esto hay un puño Porque tú Pica la norma No, pica El primero Del de abajo Ese bloque Tiene Físima Al contrario Que el resto Vale Entonces quitas uno Y cae otro Igual que el resto Tú picas piedra Y no cae El siguiente Cuidado que te puedes ahogar Me ahogo Me ahogo Me ahogo en grava Jode con la gravilla De los cojones Sí Es un puño Hay un truco Para quitarla Rápido Ya rápido Mira Eh Pico Y pongo una vela Ah Ya no cae grabo encima No Automáticamente Se convierte En bloque Atomazor Que se va a tomar Atomazor ¿Has dicho una vela? No Eh Una Hablando de Zorman Voy a poner la delta Que tengo suya Del vídeo Que no quiere poner Nunca El jodido Game over Machirulos Tenía que hacerlo Joder la grava Macho Míralo Tú no hace más que Que el grava No Yo sigo No Ya no hay grava Ya no hay grava Eso es que hay enemigos ¿O qué? No Hay una cavidad ancha Normalmente suele haber enemigos Igual no la hemos saldado ¿No? Sí Puede ser Pues hay que picar Por aquí Por la zona Cuidado Navarce Muy rápido O casi Esca que siempre Porque Te puede caer A una gotilla De lava O algo por el estilo Y eso significa Que le traéis lava Detrás viene la corriente Del agua Si es agua No tienes problema Te puedes ahogar Como yo Me ahogé El otro día Que raro Pero normalmente No pasa nada Normalmente no pasa nada Pero si es lava La te por jodido No hemos encontrado La cueva Hasta que dices No, no Hasta que donde está Ya te suena Pero a lo mejor Está por debajo Está por encima Está, ¿sabes? Igual es la superficie, ¿no? Eh, no, no La superficie no Vamos a Mira, si le das a F3 No Es que te sale Una numeración Del carajo No me sale No me sale nada ¿No tienes nada en M3? No Aquí no lo he cambiado A ver, hay teclas Que no cambio No sé Pues esa tecla Sí que la deberías tener Porque es indispensable Para ver coordenadas Pues no No me sale Pues estamos a superficie Menos 20 De aquí Es imposible que estemos F5 Tengo que cambiar cámara Hacer captura F2 Pero F2 F3 No me sale nada No Eh Ehm Ehm ¿Cuál es? F2 Comandar el sal Interjugadores Contrarte Contrarte ¿Cuál es? ¿Cuál es el? Posiciones Posiciones Controles Game in Game in Vale ¿Cuál es el? ¿Cuál es el...? ¡Puerte ver español! Uhhh Uhhh Eh Eh No me sale Jodet Hola, Rebeca Adivina qué se ha pasado por aquí Bueno, no sé si está la todavía Bueno, tú, ¿que has encontrado el F3 o no? No, no, no Pues no, a mí no me sale No No, no No me sale No, ya lo miraré Te pierdes y esas cosas donde estoy Y tal, y tienes que mirar las coordenadas Para hacer los portales del NEDR hace falta Mira, es el que aparece en el chat Yo creo que se ha metido por tu culpa, Rebeca Que dijiste en el chat de Zorman, no sé qué De que en mi canal se habla de política Y ya lo ha liado Es Rebeca siempre liándola Es acojonante, macho Es una metemierdas Au Me cago en... Venga, que ageloso Te voy a reventar la cabeza ¿Por qué no te puedo lanzar? Espera, espera Ahora ¿Qué? ¿Qué te meto? Vamos, anda El pico se me va a romper ya No, aquí no puedo, sí ¡Hala, Rebeca! Calla, gilipollas Te voy a borrar ese mensaje Ya, 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 ya Ya ha quedado grabado, está registrado Está registrado ¿Te has pasado? Vaya, vi Vaya, vi ¿Cómo se borra los mensajes? Espérate, gato Joder, se me salió del... Me salió del chat Está grabado Está grabado Calla, gilipollas, dice ¿Dónde está la moderación esta? Está fuerte la cosa No, no, no tengo habilitadas las herramientas de moderación Es muy triste A ver Mostra iconos de moderador Ahora Calla, gilipollas Borrado Y le voy a quitar el VIP Ahora dirá No sé qué Nada No con eso nada Aquí, hay que moderar Oye, yo pa' que tengo un moderador Tú no eres, tú no eres, eres anti-moderador Hijo de puta, es que es eso Ahí sí que me he pasado Yo soy anti-moderado Eres un Miguel Ora Me lo merezco, me lo merezco Dame, dame Miguel Ora Calla, que si no sale el otro diciendo Toma Y dítela, soy ¿Sabes qué? Que no es Que lo digas tú No es muy precisamente buena idea Pero bueno Lloros, grande Luis Voy a tener que empezar a cargarme a la VIP Esto, Rebeca Cada día El Paper Mario Origami King No sé Lo veo cada día más lejos Te dije Lo voy a poner según cómo te comportes Y vienes aquí Me sueltas Calla, gilipollas Me parece que lo va a jugar Rita La cantadora En realidad No quiere que lo juegue Ya, ya, ya Lo que me voy a abrir Uber Rising Que leen por culo Al Paper Mario Y a su puñetera madre De hecho Yo iba a abrir con Uber Rising Pero como me quedé sobao Iba a abrir a las 3 de la tarde Con eso te digo todo Pero digo Me empezó a entrar sueñito Y digo ¿Qué hago? Si puedo abrir luego por la noche Luego ha venido El mágico repartidor de Amazon Y me han tocado las huevos Creo que se me va a romper el pico En... Ya Mira, veo una luz Al final del túnel Sí, sí, sí Vale, sí Tengo para hacer horno El problema es cuánto Cuatro hierro ¿Qué dice Rebeca? Dice Pues tú me sueltas Que la lío, cabrón ¿Qué dice Rebeca? Está hecha polvo Pobrecilla En fin ¿Cuánto hierro te llevo? A ver, espérate Me tengo que poner las... No te tiro Me tengo... Yo qué sé Me tengo que configurar las teclas Esto es hierro No, no Esto es... Hierro no tengo nada No Me has dicho tú de coger Me has dicho tú de coger hierro Tienes 3 de hierro Ah, hierro en bruto Eh, pero es en bruto Sí, sí, sí Claro Pues toma Patrick, que eres muy bruto Espera, que me lo he cogido otra vez El inventario me lo tengo que poner en otra tecla Porque... Vaya tela Si le das a la Q Tienes un objeto de la Q Sí No, la Q Esa sí que me la he puesto En una de estas que tengo cerca De las flechitas Rebeca es especial O sea, es especialmente rarita Se cree que están hechas de Zorman o algo Es que allí tienen un comando que si pones roll te banea Por cierto Anda, espera Ve a hacer realidad tus sueños, Rebeca ¿Dónde estás? Eh... Time out ¿Dónde es? Joder, tiene... Tiene ya... Mira cuántas expulsiones tiene Rebeca Que te diviertes expulsando a la gente No, se divierté ya sola Ah, bueno No, mira Fue el Nightbot El que... De hecho No tiene ninguna expulsión Fue el Nightbot Cuando el Nightbot estaba todo Nancy Le expulsaba el... El Nightbot Desgraciado Mira Time out Rebeca Ya te des tu primera expulsión, Rebeca Ahí Eh... ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí Yo... Yo banera a la Rebeca He visto qué buen ambiente, Andrés Con la... Esa esta, Rebeca Es... Toma, un pico y déjate baner gente Pero tú, ¿qué me has visto? ¿Con cara de esclavo o algo? Por supuesto A ver si es más que te creas que te he traído Me voy a Lugar Racing ¿Qué has hecho aquí? Los hornos improvisados Sí Mátalo por mí, Luis Dice Rebeca Se está jugando el ban ya, Rebeca En cuanto se dé la espalda En cuanto se fríe Me lo cargo Ahora que no nos oye nadie Ay, perdón Pensaba que me había buteado A ver si abre su y ya Y te pones a hacer bromas ahí Es pesado Estuve viendo lo del Hugo Ah, lo viste Eres un hijo de puta Porque pusiste lo de Grande Hugo Buen trabajo con Carmen Sevilla Es que es justo lo que hubiese puesto yo De haberlo visto Es que es para ver si alguien pillaba la referencia No, es que yo lo hubiese puesto Si hubiese estado ahí en ese momento Te hubiese... Me hubiese adelantado No hay mejor lugar donde que silencien a Rebeca Joder, qué grande Andrés Casca A ver cómo... Le voy a quitar el VIP a Rebeca Y se lo voy a poner a Andrés Mira, creo que hemos llegado a algún sitio No sé ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra del agua? Espérate, voy a hacer una cosita A ver ¿El qué? ¿Qué haces? Tío, te has caído y no lo he visto Ya está, he hecho un pequeño cambio en mi chat Ahora mismo Igual no lo ves tú Es que tú eres... Eso que he hecho yo Igual no lo ven los moderadores ¿Hace cuánto haces streams? Que veo que Rebeca Tiene cuatro meses ya por acá Pues... Creo que empecé en diciembre Pero no me dieron el afiliado hasta... Creo que fue en el mismo diciembre No, empecé en noviembre ¿Qué cojones? Por mi cumpleaños Más o menos Luego en diciembre me dieron el afiliado No como otros Que como no hacen lo que le digo Pues no le dan el afiliado No sé No sé ¿De quién estaré hablando? Pero... ¿Qué tiene que hacer que no le hace para meter el medio con él? ¿A los porterados y o si yo también se lo haga? El cabrón El cabezón este se lo necesita Tener una media de... De viewers Para pillar el afiliado Pero como abre cuando le sale los cojones Y no... Y no me hace caso a mis consejos Pues... Pues nada Pues nada Eres especial Eres especial Vamos que mi... A ver Que mis streams son cualquier cosa O sea Fíjate No tengo un... Tengo de webcam Tres amigos Algún día Pondré Mis respeto Espera 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 sentado De hecho Ahora mismo estaría durmiendo Pero ha venido el de Amazon Y... Y luego he entrado Y he visto al cabezón este Tú vayas Aquí hay una cosa azul No sé lo que... ¿Qué haces? Eh... Eso es... Lapis lazuli Lapis lazuli Esto sirve... Esto sirve para... Hacerlos así En la mesa así ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Los bichos estos ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Podemita Sal 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 Sí ¿Sal? Y aceite O sea Y azúcar Pero mátalo Estos tienen... Estos sí Estos tienen un problema Que es que si los matan Salen más Si hay otro lado Salen más Correcto Ah, qué bien Como los podemitas Pero a ver Sin matar O sea... Normalmente hay que matar Los hachazos O digo Hachazos a pechazos O cosas de esas Que no... Lo que pasa es que no generen más Y qué raro que dices ¿Por qué hay algunas? Entonces si dejas en ridículo A un comunista Aparecen varios El enemigo comunista Uy, Rebeca ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido algo, Rebeca? Y creo que lo tiene Andrés ¿Qué ha pasado? No, soy tu compañera Soy tu compañera Ojo, Rebeca Mira, Rebeca Le ha regalado una suscripción A Andrés Andrés Caceta Hasta el sonido, eh No soy tu compañera Soy tu compañera Para nada Es un canal Político Tengo una mezcla de todo O sea Si tú miras en recompensas Las recompensas son casi todas De hecho las puse por culpa de Rebeca Que es muy pesada Las recompensas son todas De cosas de política y tal Luego los sonidos Los de estos De sonidos Y los emotes Son de videojuegos Bueno, tú, Luisante ¿Qué quieres? Ah, si yo tengo el pico Joder Te pones a hablar, tío Y es que no trabajas ¡Ay! ¿Azóptame? No, no me azote ¿Esto qué es? Azul, claro ¿Eh? Diamante Vale Vale ¿Esto qué es? Azul, claro Diamante Me lo he pillado 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 Qué fuerte O sea, me pongo yo a currar Y me roba el diamante ¿Qué te crees? ¿Un español de la antigüedad Aquí robando el oro? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Mira, allá sí que me siento Como Zorman Zorman se dejaba Los diamantes a posta Para que se lo dijera El chat Y ahí funcionaba Porque se volvían locos No, no sé qué Dame Dame en este O sea, vuelve a por el diamante ¿Ya has dejado un diamante en el minuto? Sí Exactamente Perdón, es que soy de pico fácil Joder Lamentable Como los mosquitos Dice Rebeca Grande Luis Ahora sí Ahora sí O sea, grande Luis Grande Andrés Ahora sí Mátalo Luis Mira, para agradecer Que ha regalado una sub Te voy a eliminar Te voy a timeotear otra vez Hostia Ayer la sub Estuvo dudosa Porque le pagaron mil bits Para banear a Miguel Hora Pero justo se suscribió El cabrón No, no Se suscribió con Prime Pero el otro pago Le tenía que haber echado Porque el otro pago Mil bits Vamos, soy yo mil bits Y no echa a Miguel Hora Y abandono el canal Después de decir que Mil bits por echar a Miguel Hora No sé Ahí Redstone ¿Dónde está? ¿Cómo se llame? Vale, he visto hierro por ahí Pero aún sí Eh... Creo que suelen tener Las legumbres Suelen tener hierro Eh... Y eso azul Ahí, mira Ahí tiene... ¡Oh! Lapis lazuli Lapis lazuli Ay, que no llego Es que soy patí corto Patí corto Ja, ja, ja Un bloque debajo Ya tenemos aquí También puedo cavar por aquí Y así llego Eso dijo ella ¿Dónde estás? ¿Dónde está la pila azul? Joder, lo tengo encima de mi cabeza No, no, ya veo que... No vaya de tus narices No... Tú cállate Que tú también Con el GPS que tienes Vaya dos ¿GP qué? GPS 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 Gepeto No le estamos dejando hablar A tu colega No, no, no Tengo problema Perdón Estoy... Contral Si le juro más cosas Que necesito materiales Es que es muyue Solar Luisete No deja hablar a la gente Falta transformar esto Te la podemos ir Si tienes que aguantar esto Que te den Dice Rebeca Aguantar quién Aguantó yo Mira a la Rebeca, aquí todo el puto rato metiendo mierda, madre mía. Menos mal que me lo tomo con filosofía, por si yo qué sé. Bastante poco, se me lo hacía. Aguanta, Carlos, aguanta, aguanta. Aguanta, todo esto te hará más fuerte. Hasta que los banes a todos, tipo... Y espérate que lo vuelva a hacer en Tortilla 2, hombre. De lo cristalino que lo va a hacer. Hizo la misma broma como 20 veces. Rebeca, joder, te noto extraña con el CineBlip. No sé, va a haber algo raro. Mira qué bien le queda, Andrés. Te ha quitado un peso de encima. Ah, sí, en serio. ¿Te quieres quitar? ¿Quieres perder tu otro peso también? Qué eroso. Hostia, todo el resto aunque he encontrado, macho. Silla, silla, pero bueno, será falta para hacer circuito. Ah, mira como en el Rast, que bien. Sí, sí. Tenemos que practicar, a ver si alguno de estos se anima, en vez de desaparecer, para ponernos a hacer circuitería en el Rast. Circuitería. Es que tienes que volver a empezar todo. Sí, es la mierda del Rast. Pero bueno, a ver, también es un poco el juego. O sea, cuantas más veces reinicies, más rápido lo harás todo. Sí, bueno. Pero a mí me quita las ganas. De hecho, ayer, macho, me estuve mirando mi propio directo, el del Isaac. Cómo se nota que estoy desentrenado. O sea, es que me estaba dejando todo. Sí, no, está. El Isaac sí que deja que el día de jugar y se nota una barbaridad. No, pero es que, o sea, lo estuve mirando y me dejé una sala del dado de 5 para reiniciar la fase entera. Cuando me estaba pasando al boss, me dejé también una tienda y digo, madre mía. ¿Quién me ha visto y quién me ve? O sea, lo de ayer fue lamentable. Digo, no. Eh, estoy escuchando un podemita. Un socialista. Hay un socialista. También muy gracioso porque no es por hablar de política, pero sí voy a hablar de política. Rebeca es que es un poco de izquierdas. Eh, sí. De hecho, se hizo el diagrama de Nolan y la jodida apareció a la izquierda del todo. O sea, yo creo que lo hizo a posta. No se puede ser tan de izquierdas. ¿Por qué? Joder. Por favor, Dios, dame paciencia para aguantar. ¡Ay! Ya. Ya me ha dado la paciencia. ¡Ah! ¡Mierda! Me ha venido la paciencia en forma de zombie. Me cago en todo. No, 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 no. Hijo puta, que me vas a matar. Ya me ha matado. Me has empujado a la lava, desgraciado de mierda. ¿Cómo eres tan cabrón? Me he caído, que me he caído yo también. Que te den por culo a ti. Me has empujado a la lava, jeloso. ¿Cómo puede ser tan desgraciado? O sea, estaba tranquilamente matando al zombie y me cae el bobo este encima y me tira la lava. Tócate los huevos. ¿Dónde estás? Estoy abajo. Entonces estás vivo. Yo sí, sigo vivo. Decidme si sigo vivo, la gracia. Gracias, Dios, por la paciencia. Se ve que necesitaba un descanso. El problema es que has caído la lava y hay que caer el otro. ¿Ya? No, no, perdona. Me has empujado a la lava, que es una cosa. Ah, vale, pues yo voy. No sé dónde estoy, pero hay agua ahora. Creo que me he ido por otro lado. No, tienes que estar de la cama, ¿no? Sí, pero que me he salido de la cama. Es que tienes aquí un pule, macho. Au, 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 au. Sí, vaya puto desastre. O sea, es increíble esto. Voy a por Coca-Cola. No tengo sed. Le pongo el VIP a Rebeca porque me están dando ganas de meterle un man. Y espera que juguemos al monja si te rajaré sin piedad. O sea, ¿sabes? Las veces que hemos jugado a la monja le he ganado yo todas las veces a ella. Porque es una paqueta de tres padres de narices. Es malísimo, o sea. Y encima, es que aún haciendo alianzas con gente random, la pillo. Y a los random los pillo también. Lo que pasa es que se les va la pinza. Y a ella la engañan todos. O sea, es increíble. El último macho, claramente, era el impostor. Y esta dice, bote, bote Carlos Ile. No sé qué yo. Muy bien. Bueno, no sé a dónde estoy. Has hecho aquí un laberinto gigantesco y ya no sé. Me he perdido. Yo voy a atarpearme la Coca-Cola. Que tengo la nevera. Una vez me timaron, dice. Sí, sí, una vez. Vamos a contar. Cosas de socialismo. Yo soy malísimo para monjas. No se dejo confiar. ¿Cómo se debe? Yo no sé si al final hice un clip. A ver si busco el clip. De hecho, lo voy a hacer ahora. Oh, Dios. Qué rico la Coca-Cola fría. Voy a buscar el momento. ¿Dónde estás? Buah, yo no me acuerdo. Hola. Te has tepeado en mi cara, ¿no? Ahora te esperas que voy a hacer una cosa. Esta es verdad. Está el de la SMR aquí todavía, macho. No, no. Lo pongo un rato. No, no puedo. Qué asco, tío. No, 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 no. No, gracias. No es no. No es no. Ahí no. Mira. ¿Dónde está? Ahora hace un clip en directo. O sea, esto es de mi propio canal. Esto es nuevo. No sé, tío. Yo me he venido para acá. ¿Era aquí? Creo que es este. Este directo. Pero aquí no está, esta. ¿Eh? Ya. Me pasa bien. Se me ve en Minecraft. Es que no puedo, o sea, no puedo... Air Minecraft. Air Minecraft. No puedo... No puedo estar apuntando y viendo, no sé, no puedo salir de la pantalla. Yo me entiendo. Lo tengo que tener puesto la configuración en... Es que si en pantalla maximizada y si me salgo, pues se queda así. Oye, y el... O sea, jugar en general sin dos monitores es imposible directamente. Sí, pero que... Para streamear y eso, quiero decir, ¿no? Algún juego sí, que lo tienes así en plan... ¿Cómo decirlo? Porque son hombres, son hombres, son hombres, tienen nombre, son hombres. Jejeje. Ahí la... La Sindita Kanashi haciendo cosas de... De Sindita Kanashi. Es la novia de... Del Darío MH. Pues otro... Otro... Otro nao. Otro... Otro... A más que estos TronAUS te pillan... Influencia. Que lo triste. Qué estás haciendo? La teca está haciendo un clip Un clip Lo malo es que no es dónde está En qué directo En qué directo Dirá, este es jeroso aquí haciendo clips Ahora En qué video En qué directo Ah, es este, es este Pa' que vea, pa' que vea Andrés como llora Rebeca Más que nada Es este Te arrepentirás de haberme Y mira cómo llora ¿Has visto que me he entrado a mis rips? Bueno, ahora mismo no hay rips ¡Fasca! 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 Porque me está sonando en bucle lo de mentira ¡Ay, cae a Rebeca! La Rebeca del pasado Sube el volumen, joder Pero bueno, Rebeca, tía Ahora, mira, Rebeca Ahora no solo tienes que esperar A que ponga el papel Mario También tienes que esperar a recuperar el vídeo En fin Yo creo que me he desconectado de él Ah, no No me he desconectado entonces Ya he hecho clip Mira, Andrés Cómo llora Ahora sí que me ha salido el Discord ¿Qué cuento? Ya estoy Mira cómo llora Rebeca ahí Ya estoy ¡Ey! Tengo un escudo Pero me ha quitado todo Ah, bueno, no Que me tiraste la lava ¿Por qué coño le cuesta cargarme siempre los clips a mí? Oye, déjame, dame Tiene nada, estoy tirando con el escudo Es como un soplo de aire fresco Vamos a tirar en una altura más alta Porque apenas está saliendo No sé, tú mandas Tú mandas, Doc Desde que han cambiado El tema de las alturas que hay aquí en Minecraft Esto es un caso de él Hay que reclamar Si la gente se está quejando bastante ¡Haló! Yo corro más ¡Haló! ¿Pero quieres usar una carga de ropa? ¡Eh! Me lleva las botas supersónicas estas Por aquí no hay las botas supersónicas ¡Joder! ¡Madre mía! La madre que me... ¡Parió! ¡No! 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 Space Invaders Va hasta allá ¡Joder! Juega con teclado Será mejor todo Deja el mando Mira, ahora es una otra cosa Tócate la polla Nada suena largo Ya no sé si tengo un teclado Tengo un piano Es que no sé Tengo un piano aquí Para moverme Me cago en todo Ya Ya se ha tranquilizado Dale ¿Dónde vas? Acá has pillado ¿Qué es esto? ¿Carbón? ¿Cabrón? ¿Qué diga la carbón? ¡No! ¡Joder! Es el karma, tío Por decir que es el carbón Luego que se lo tira a la lava Es que se me pone Desgraciado No me sigas, dice Es muy bueno Pero me mola Como se pone Rebeca ¡No te he tenido! ¡Cabrón! Mira, te voy a devolver el beat Pero se lo quito a Andrés Casca Que acaba de llegar aquí, ¿sabes? No, no puedo Ahí no puedo escribir ¡Mierda! ¡Joder! ¡Toma él! Toma Tu div Bueno, Andrés se lo dejó Bueno, no Andrés es que se lo gane Ahí fuera Desde aquí De venir y robar el pipe Que sepas que te lo volverá a poner En cuanto Rebeca se desconecte Bueno, ¿por dónde hoy vamos? Vamos Ya se me ha arreglado el teclado Correcto Vaya, vaya a ver que está aquí todo el rato Haciéndome bullying Burling Me hace bullying ¿Esto qué es? Que parece Basura Que no vale para absolutamente nada Pero... Te puedes hacer hachado de cobre, ¿no? O picos de cobre Eh, no ¿No? ¿Llamentablemente? Pues ya... Puta mierda, ¿no? Eh... Encima no lo coge No tengo pico No, no, no Espérate, no Tú sigue picando Lo siento, me estoy oyendo pobre Eh... Sí, creo que se ha desmuteado el... El hombre sonidito Yo no sé qué hace con los sonidos Pero... Este... Lo sé qué hace con los sonidos Pero es incapaz de poner los altavozes No, los altavoces los puedo poner Lo que pasa es que entonces lloras más todavía No, 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 no Me oigo más, me oigo todavía más Me oigo doble ¿Yo lo oigo bien? ¿Ahora mismo? No sé si lo oía bien Pero yo me estaba oyendo No, 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 no Lo he visto Ah, bueno, pero si lo oyes tú Da un poco igual Claro Claro Si lo oigo yo Se oye en mi stream A ver Altavoces Habla ahora Hablo, hablo Bien, ¿no? Eh... Ahora creo que sí Me está saliendo por los altavoces ahora Bueno También es verdad que ahora tengo la musiquita a tope del puto juego Joder Voy a quitar lo que he puesto de... De los góticos en el... ¿Por favor? El poco... Gore Pero es cierto No, pero de caso Ya no te escucha el doble, ¿no? No, pero bueno Llorón Llorón ¿Crees que no? Tócate los huevos ¿Está desactivada la bomba? Sí, creo que sí Vamos Ay, cabrón Me mataste, cabrón La verdad es que con la tontería me encanta la monjas Porque es un... Es pura psicología En plan Realmente no es psicología Es marcarse un far... Es jugar al póker Sí, enmarcarse un farol De mierda Justo Enmarcarse un farol ¡Yaja! Pues fin construí de casita Ahora sí que tengo el chat lleno de zormanitos Bueno, y un pesado que me salió donde el chat de sui Mírale El tonto este ¿Qué haces? Joder, déjale de pegarme Buena, yaja Estoy en el... No, el Minecraft ese lo dejé O sea, ese era el... ¿Cómo se llama? Bedrock ¿No? El Minecraft Bedrock Lo dejé El malo ¿Lo has cogido? No Estoy con el Java El Minecraft Java Que es en el que se pueden hacer cosillas interesantes Sin pagar ¿Pikachu? ¿Dónde? No mire los hornos Déjate de mirar Sé que es hipnótico Mmm, qué bonitos hornos Ah, ya me ha puesto a picar La madre que me parió, macho Joder Joder, es que necesitamos hierro Para volver a hacerte la armadura O sea, que no me hubiese tirado A la puta lava Lo que hace es pedir eso Porque ha sido O sea, ha dicho Por favor, dame un arco Y me he caído por un... Por un puto agujero Luego, mamá, me he caído a la lava No, me has tirado a la lava Tienes a entorzar Me lo tiro a la lava Porque estoy escuchando algo Dibujitas animadas Sí Poc, 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 poc Eh, qué chulo Es que suelo llevarle para que se haga un número de red Ok, tío, muchas gracias Luego cuando inicie el cabeza le hago red Además que quiero ver cómo juega el rust Me mola el puto rust De hecho, aquí hemos jugado Lo que pasa es que... Pues no sé Con esta, la gente La tonto este ¿Qué? Eh, eh Ya no No Mira, ya está Mira todo lo que hay aquí Bueno, bueno, bueno Ostias Vale, creo que ya no hay más mierda de estas No hay más hierro Es hierro, ¿no? Dios, querido de... De horita Hierro bruto Pues porque no estamos jugando con mods Pero si con mods Y parías en colores Con la cantidad de minerales Que puede haber llegado a ver Eh, eso ya llega el día Hasta que no estés más avanzado Eh, por favor Señora Antorchas Puede poner... Puedo hacer su trabajo Gracias Señora Antorchas ¡Ay! Un poco de respeto a las Antorchas No me dejo en el palo Aprovechando que estoy de frente En fin ¿Cuánto has cogido de hierro? ¿Eh? ¿Cuánto has cogido de mineral de hierro? Diez Diez Vale, ya podemos Hacerte la pese Ya ayer estuve jugando al ISAB Pues no estuviste De todas formas Se nota que llevo tiempo sin jugar Porque... Madre mía Que desastre de... De directo Y de gameplay Y de todo Ah, la ment... Es que lo vi Y me da vergüenza ajena Y cuando mira Un dado de 5 Luego antes de... O sea, después de pasarme al boss Vuelvo No volví No sé Que en otro sitio También iba a volver Y no volví O sea... Que puto triste Es que a mi vez me desperté Como a la 1 pm No me hagas despertarme Yo estaba tranquilamente durmiendo Echándome mi siesta Hasta que ha venido El repartidor de Amazon A decirme ¡Ey! ¿Qué pasa? Estaba durmiendo feliz Y tranquilo No sé, tío Estarás en... En la lista de... De quejicas o algo De bips Au Deja de pegarme ¿Cómo aprovecha que está detrás? Eh, he llegado a alguno Bueno, no Se me ha roto el pico Mierda Dame, dame el hierro 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 Eh, hierro Toma Ah, mierda Me acaba de salir a mí lo de... ¿A qué? Activar teclas Ah, jodete Por hacer el mongolo Eso lo voy a ver En tu directo y todo No, 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 no ¿Qué es eso que está sonando? Eso no es mío La, la, la La, la La, la La, la Tienes ahí Un Un concierto Un concierto Madre mía Madre mía Va a ser el ordenador eterno Hasta que te arregles eso El de Mercado Libre Eso es como el Ebay de aquí, ¿no? Ebay ¿Este Ebay? Sí, Mercado Libre Allí en Latinoamérica Le tienen una página Llamada Mercado Libre Que es como Ebay Oye, también tendrán No sé si tendrán Ebay allí De hecho Mercado Libre He visto unas cosas Muy chulas para comprar A veces Pero claro No hay envíos No hay envíos a España He pillado el pico He visto cosas Muy chulas Creo que el Boy Perdón, no es verdad No sé Es que veo Veo fondo blanco En ambas partes Yo por eso normalmente Suelo poner la antorcha En el lado derecho Ah, mi hijo Bien pensado Vale, ahora ya se ha puesto Ya veo el fondo A veces se me ocurren cosas Entre diferentes y todo Sí, es muy raro No sé Es como si Yo creo que cuando duermes bien Se te conecta alguna neurona Luego ya pues Se te pasa al rato Se te pasa al Ya te hace el contacto En no sé dónde Ya se le había dado Poner la antorcha Madre mía No estoy Como te voy a dar ¿Dónde estás? Estoy terminando De que se termine De hacer el hierro Para hacerte el pet Activa que estoy mirando por ti Yo estoy minando por ti Yo minando Estoy pillando Creo que esto es ¿Qué es esto? ¡Cabrón! Estoy pillando carbón Quiero decir Ah, vale, vale Estoy cansado Ah, bueno, porque no he dormido Tenemos que jugar al Project Zonboy También Qué mejor dicho Es puto enorme El juego ese ¿Qué? Pues te peto Más Más Tira más Ahí No, no, no hay más Si no encuentras más No hay más Búscalo Muy mal, eh Muy mal Me parece horrible Ay, que me tiro Que me tiro el ratón Para esta bro directo Para ponerme A buscar aquí Porquería Uy, tremendo vicio con Zorman Pues sí La verdad es que sí Joder Yo jugar al Zonboy De hecho Zorman es el único Que ha puesto algo De chicha Yo hago algo de eso Lo primero que hago Es cargarme a Luisete O sea Me da igual Si está vivo o muerto O zombificado Me la suda Claro Estás muerto Mientras duermes No, porque no se puede Si te desconectas Ya No te pueden matar Imagino que pondrán Bueno, si tenemos un server De Zonboy Bueno, tenemos Meme comunista Tenemos No, no Tenemos Meme comunista La coges tú Resulta que el letrero Es para poner nombres A las cosas Que ya tienen un letrero Para poner los nombres Ah, bien Muy útil Entonces Pero no será para que se queden Aquí en Minecraft Por ejemplo Tienes las etiquetas Que es para que le pongas nombre A un zombi Por ejemplo Y no hagas el spawn No O sea, si tú miras El de estos juegos Era lo que yo le digo O sea, tú tienes tus Habitáculos De guardar cosas O sea La caquilla O Sí La caquilla tiene Un letrero De tú Y tú ves lo que es En serio Y el letrero Pero no tienes Para la fe de los nombres Pues no Porque tiene que Normalmente Hay muchos juegos Donde te ponen un montón de cosas Que luego no valen para absolutamente nada No No Como en el Uber Racing Tienes como Seis categorías Y tres son para decorar Joder A lo esencial Para pasar del puto juego Son tres Luego tienes Las skins ¿Sí? De hecho Ah, vale Entonces Es que es eso Es que es eso Porque por las skins Pagas DLCs Y dineros No saben nada Los cabrones He encontrado ¿Aquí es donde estábamos antes? No, no, no Ni de coño No tengo espada Que lo sepas No tienes espada Sí, porque Se me cayó a la lava Cuando me empujaste Pero mientras Duerme su personaje Si lo puedes matar Ojo Rebeca también morirá La primera Pero no se lo digáis Cabrones Rebeca también morirá Ya que se queda a mi lava En cuanto me lo entreguen Jugamos a lo que quieras ¿Para qué año va a ser eso? Ajá Bueno, pero confío en ti No eres como otra Que dijo Ay mira Voy a tener Voy a tener Switch Porque me la traigo De América O no sé qué Y no sé Trajo un cagado Ya Me ha caído Joder No sé qué está pasando Y el karma Lo tengo a flor de piel Si me pongo a decir Alguna cosa Chunga Me pasa algo En este puto juego Rebeca Deja de pagar Al Al Deja de pagar a Moyan Para que me pasen cosas raras Cuando hablo de ti ¿Tiene algún acuerdo Con Microsoft Y con Moyan? La jodía esta Ya deja los lloros Ah Que deje los lloros Espérate Espérate Mira Yaha Yaha Mira el clip este tan chulo Para que veas como llora Rebeca Voy a rentar el puto clip Mira Yaha He puesto descansar rep al clip Pensando en que siempre ponen en Twitter Lo de descansar rep Pero por rebord No por Por esta Rebeca Eh no Igual no eh Igual no Igual no es buena idea Igual deberíamos desviarnos un poco No no te desviaras tu Yo me voy a otro lado No se Cámbiate de acera Ahí ahí Dale 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 Como va cambiando Te calmas eh Te calmas Eh Que tengo tres corazones Estate quieto gilipollas No tengo comida por cierto No tienes comida? No Toma come carne Comiando Sabes que puedes hacer con esta carne Me atentala por el culo Que llevo yo Espérate Que tampoco te creas que llevo mucha comida Llevo dos pines En el Discord está ya Rebeca Pues dándole a tu clip Me saco del directo Pues míratelo en el Discord Si quieres Da igual Igual merece la pena Ver el clip ese Para que veas a Rebeca Y me Cabrón Quita Deja a los profesionales Picar por favor Tú pon entonces Putos palacitos Putos palacitos Esta mañana estaba en tendencias eso Es verdad Paracitos Palacitos Paracitos Putos palacitos Joder Te va a acompañar hasta el infierno Los palacitos Cuando pueda me lo tengo que poner de Sí, sí, sí De sonido Me he quedado sin pico ¿Ya? Sí, no sé qué pasa El karma me está Tengo el karma aquí en el cuello macho Joder ¿Qué haces con los picos chico? Usarlos ¿Y tú? ¿Y tú? Por eso no se me desgasta Claro Si no los usas Pues no se me desgasta Ando en el cel Sí, ya vi Qué rata eres Como que rata soy Tengo que tener que poner orden Ya esto no puede ser La otra llamando al gilipollas El otro rata Otra rata Vaya, vaya Y la verdad es que ninguno se equivoca Me cago en tu puta raza Ven aquí, gilipollas Te voy a reventar la puta cabeza Ven aquí Que se con el puto pico Me la suda Muérete No, que ya Ya, ya Tranquilo Paz Que no tengo espada Es que no tengo espada Si no te la Si no te he reventado Digo Venga, venga Vamos así Cobarde Cobarde con un bazooka De la mano No te jode El otro Me siento Voy a hacer manorita Que me saco Ah, ya está Conectado Bueno, entonces La borráis Mira, ahí está Pero ha iniciado ya La borráis Y así no soporto Al pesado este Hombre Ya era hora Mira Está en el ras Hazle el ras Bueno, gracias a los que os habéis pasado Muchas gracias Etcétera, etcétera, etcétera Menos a Menos a todos Porque vaya banda de De gracia Digo, de buenas personas Que estáis aquí Mira el otro ras Pero si no me va a decir nada Ni se va a enterar Pero ¿Por qué me sale? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué cojones es esto? No sé ¿Me está saliendo un anuncio De Garnier? Pone Select your player Y me salen Todas las streamers Tías Que si Nia Que si Magici Está Está la Zerin Esta O Zer La de las Super tetas ¿Con ropa o sin ropa? La Gonzabella Para aceptar No, Gemmy Y esta que no sé ni quién es Es lamentable En fin Alguna me cae Por poner Joder La del cooldown también Ale, adiós Hasta mañana O hasta luego No sé W W W W W W